Más de dos millones de estudiantes del régimen Costa y Galápagos iniciarán este 7 de mayo el curso escolar 2021-2022, pero de manera virtual. El año lectivo 2021 arranca este viernes 7 de mayo en el régimen Costa y en Galápagos. Dos millones 423 mil estudiantes inician un nuevo periodo escolar, que por segundo año consecutivo será virtual. Sin embargo, la viceministra de Educación Isabel Maldonado explicó que al tener más de la mitad de los docentes vacunados, se evaluará con el COE si se puede retornar a clases presenciales más adelante. Estamos aproximadamente el 65% de nuestros docentes a nivel nacional, tanto fiscal, fiscomisional, particular y municipal están siendo vacunados. Nosotros estaremos pendientes de cuáles serán las disposiciones de los organismos que manejan la emergencia sanitaria para ver cuáles serán las medidas en junio para un posible retorno a clases en la Costa Galápagos. A un día de que empiecen las clases virtuales, Ana Ruales, de 66 años, nos dice que sus nietas no tienen internet en casa. El celular en el que hasta el año pasado se conectaban a clases se quemó. Asegura que están buscando cómo conseguir uno para que sus pequeñas reciban educación. Además debe comprar a diario tarjetas de internet para que por turnos las niñas se conecten a sus clases. Nosotros compramos una tarjeta de cinco dólares para que nos dure las dos horas de clase. A veces uno guarda, se necesita para algo, entonces tenemos que disponernos para tener esa plata guardada. Este es el último año de colegio del hijo mayor de Ivonne. Tampoco tiene acceso a internet y conectarse o no a una clase depende si ese día hay dinero para poner una recarga de tiempo aire. Ha tocado estar yendo a las tiendas y poner las tarjetas limitadas de un dólar para que él pueda estar en contacto con los profesores. Es importante recordar que mientras no haya asistencia a clases presenciales no se podrá exigir la compra de uniformes y la compra de útiles escolares será opcional. Karen Aro, TC Televisión.